Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a el tema que quería deciros. Viendo el M53 de Samsung, viendo este Realme 9, 4G, uno es 5G, el otro 4G, uno, como dice Carlos, pues tiene mejor cámara, otro mejor pantalla. Iba a decir que Samsung, es cierto que a nivel de procesador, probablemente en ese M53, un Exynos 1280 o 1080 o el que sea, que es un procesador que nadie conoce. Es un procesador que probablemente a nadie le importe qué procesador lleva. Y es que Carlos, nuestro buen Carlos, ha hecho una encuesta precisamente en Twitter, en su cuenta de Twitter, que todavía está activa por si queréis ir a votar, y es ¿qué valoras más en un teléfono? Y una cosa es gente que está metida en el mundo de la tecnología y otra cosa es el mundo en general. Entonces me parece interesante que recuperemos esa encuesta que has hecho, Carlos. Aquí la tenéis, el Twitter de Carlos Endangracia. Ahora mismo lleva 4.600 votos, todavía quedan 19 horas de encuesta, y va ganando la cámara con un 29,6%, después la batería con un 28,3%, luego el hardware o las memorias, ¿tú a qué te referías? ¿Al procesador y todo esto? Sí, porque yo sé que la gente lo que más valora, o sea, antes de esto quiero decir una cosa, Miguel, que en este caso nuestra encuesta, Laga Yo o Laga Topetegama, da igual, está muy viciada. O sea, la gente que nos sigue es extremadamente tecnológica, quiero decir. O sea, esto me gustaría que lo publicara Alex Ubago, por decirte algo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, alguien que fuera un público un poco más mainstream. Y nada, volviendo a la pregunta de preguntas memorias, es que esto, ¿sabes por qué he hecho esta encuesta en particular? No. Porque me ha llegado un correo de un estudio demográfico que ha hecho una compañía con 1.200 votos. Yo pensando, madre mía, 1.200 votos te los hago yo en media hora, ¿sabes? Claro, claro. Claro, me ha hecho gracia, digo, bueno, a ver qué dice la gente. Y hablaban de que uno de los aspectos que más le interesaban era el almacenamiento. Ellos hablaban de almacenamiento, pero como yo sabía que nuestro público es más tech, he puesto hardware memorias, por intentar mezclarlo. Claro, es que no habías puesto almacenamiento, Carlos. Si hubieras puesto almacenamiento, otro gallo hubiera cantado. Yo quiero introducir aquí un pequeño paréntesis y es, oye, ¿creéis que es posible que consigamos que Alex Ubago publique esta encuesta? O sea, fuera de coño. Esto estaría muy guay. Lo planteo totalmente en serio. O sea, vosotros que a nivel mediático tenéis mucho más peso, obviamente, no que… Bueno, no sé si más que Alex Ubago, o sea, no tengo ni idea. A ver, no sé, en Twitter, en Instagram nos revienta. Por cierto, se ve lo que he votado yo ahora que me doy cuenta. He votado la cámara. ¿Qué votáis vosotros? Yo he votado hardware memorias. Tú votas hardware. Para ti es más importante el hardware que otra cosa. Pero es que ahora lo puntualizo. Espérate, quiero que Carlos me explique el tema de su vago porque de verdad… Tiene muchos, tiene 410.000 seguidores. Bueno, pero nosotros tenemos más, Carlos. Ah, bueno, sí, claro. A ver, yo creo que le puedes enviar un mensaje y decirle, oye, Alex, escúchame una cosa. Esto es totalmente en serio. Por un tema de una encuesta… Vale, vamos a hacer una cosa. Antonio, 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 espérate un momento, vamos a hacerlo de otra forma. Véndeselo como algo social. No, quiero decir, vamos a hacer un clip de esto, ¿vale? O sea… Ah, vale, vale. Antonio, vamos a ponernos todos mirando, ¿de acuerdo? Y luego cortaremos solo este trozo y yo me comprometo a enviarle este trozo a Alex su vago, ¿vale? Así que entonces, Antonio, tiene que hacer una mini presentación, algo muy… No te líes tampoco, pero una pequeña presentación de quién es Tope de Gama, qué estamos haciendo aquí y por qué nos gustaría que pusieras esta encuesta, Alex, porque tú tienes un público un poco más mainstream, ¿de acuerdo? Poner cara de buenos. Poner cara de buenos, ¿no? Y le doy. Hola, Alex, somos Topes de Gama y queríamos pedirte un favor. Mira, necesitamos que publiques una encuesta para ver qué es lo que prefiere la gente de cara a los teléfonos móviles. Y te puede parecer que esto es una tontería, pero créeme cuando te decimos que es una cosa súper relevante y lo hacemos por el bien de todos. Eso es, Alex su vago, por favor, desde Topes de Gama, te necesitamos, te necesitamos, necesitamos a tu público para saber las cosas importantes de la vida y destapar esta cosa que empieza a ser un poquito turbia. Es que eso es lo que pasa, Alex, que nosotros somos muy tecnológicos. Entonces, si nosotros hacemos una encuesta de estos componentes, nuestro público es muy friki, es muy geek. Entonces, el resultado se puede ver desvirtuado. Y como tú eres un cantante de puta madre, que hemos crecido contigo, madre mía, no le he cantado yo a las chavalas una canción tuya para intentar… A veces solía mejor, a veces solía peor, la vida. Pero entonces agradeceríamos si pudieras poner la encuesta que te dejamos aquí en texto. Estaría genial. ¿Qué no quieres hacerlo? Alex, te vamos a querer igualmente. Un abrazo. Un abrazo. ¡Grande, Alex! ¡Aplauso para Alex! ¡Subao! ¡Fantástico! Bueno, pues continuamos. Ahora sí, ahora ya podemos continuar. Ahora sí, yo he votado cámara. Vale, a ver. Antonio dice que ha votado hardware, memorias. Pero es que aquí quiero matizar porque ha llegado… ¿Os acordáis la semana pasada que estuvimos hablando de la gente que te pone en tu sitio? Sí. Pues a Carlos le ha pasado porque le han dicho voy a permitirme el lujo de añadir una quinta opción a esta encuesta, el software. Y yo le he contestado. Y Carlos, escúchame, le han ido a poner en su sitio a Carlos Santos en Grecia y claro, no sabían con quién estaba hablando. Y que le ha contestado a Carlos. Claro, pero solo que habían cuatro. Y te digo que para la gente de a pie le da bastante igual, ¿eh? Y pim. iPhone o Android, te calla la boca. Y pim. Y Hernán. Y ahora vuelves a por otra. Hernán, ¿sabes? Hernán Castaño. A ver, yo iba a apuntar más también a la parte del rendimiento, esas sensaciones. Y como has dicho, vale para iPhone o Android, pues yo he pensado, a ver. En Apple, cuando yo pienso en hardware, no pienso a lo mejor tanto en la parte del procesador que también, sino a lo mejor en el conjunto de otros detalles, ¿no? Pues, oye, pues Apple, si le metes un tipo C a esto, no pasaría nada. O sea, para ti el hardware era eso, lo que valoras. Dando por hecho que dentro de mi cabeza era con un iPhone, ¿qué le pediría más a un iPhone? Pues me parece que la cámara ya está muy guay. La batería lo he dudado mucho, pero es cierto que yo en norma general me gestiono bien. El precio no va a pasar. O sea, pero la pregunta, a ver, no es que mejoraría el de tu teléfono, es de tu teléfono cuál es la parte que más importante te parece. Es que yo valoraría el rendimiento, pero es que no puedo. ¿Hardware? 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 Ah, vale, pues hardware. O sea, para ti el rendimiento es lo más importante. ¿Hardware es la chicha, la potencia, que vaya rápido? Porque tú mueves ahí planos de ingeniería en el móvil y haces unas movidas locas, que es contestar Whatsapps y ya está, ¿no? Y para eso necesitas un rendimiento... Espérate, que tú haces cálculos de la NASA. No, no, por eso he votado cámara, joder. Ah, bueno, perdona, el de National Geographic. Pensaba yo que para fotos de Instagram valía una cámara normal. Claro, porque soy profesional de esto. Y además, te voy a decir una cosa. Como decía el meme de topes de gama que publicó Fede. A ver, tú haces una foto de la hostia con tu teléfono Android y luego ya estaría. Luego que pasa. Pero bueno, caso... No, pero que yo me refiero más a la experiencia. O sea, para mí lo importante es el feeling cuando lo utilizas. Y para mí eso es el rendimiento. Y lo que más se ha parecido dentro de estas opciones... Pues hardware, memorias. Carlos, ¿tú qué has votado? Yo para mí lo más importante es eso en la cámara, con muchísima diferencia, claro. Yo a mí la potencia cada vez es menos relevante, tío. Ya todos los teléfonos van bien. Yo aquí, por amor de todo, ya hay teléfonos de 300 pavos que a mí me valdrían a nivel de potencia. Yo no necesitaría más que eso. Pero con total tranquilidad, ¿eh? ¿Te contestaba alguno, Carlos, que el precio para todo el mundo era lo más importante? Porque si no te lo puedes permitir, no piras lo demás. Eso lo decía un compañero del sector, al cual respeto mucho y es uno de los que más sabe de esto. También me ha comentado, y le ha sorprendido, precisamente lo que decía, que mi encuesta está un poco sesgada por el tipo de público que tenemos. Que si esto lo hiciéramos en otro tipo de público, el precio tendría un porcentaje mayor, seguramente. Para que nuestro público es un público que está dispuesto a gastarse un poco más de dinero porque sabe tecnología y para ellos es algo más diferencial. La cuestión de lo que yo también extraía del mensaje que habían enviado el fabricante, este que te decía que había enviado una nota de prensa. Ellos hablaban mucho de la importancia de la cámara y sobre todo de la autonomía, por encima de todo. Autonomía y almacenamiento, hablaban de ellos. Sobre todo. Autonomía y almacenamiento lo ponían como muy, muy arriba, dentro de un público muy de a pie. Autonomía y almacenamiento lo ponían como muy arriba, dentro de un público muy de a pie.